Con millonarios proyectos arrancará el nuevo gobierno, mañana se reanuda la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un robot la nueva opción en agricultura, el drama mexicano llegará a Suiza y los chapulines un dulce bocado. Bienvenidos al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Fernanda Zúñiga y hoy tenemos información nueva para todos ustedes. Comencemos. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay siete proyectos de infraestructura que serán los prioritarios para su gobierno y a los que se les destinarán 500 mil millones de pesos. Entre estos proyectos destacan el Tren Maya, que se construirá de Cancún a Palenque, la reconstrucción de zonas dañadas por los sismos del 19 de septiembre pasado, el proyecto del Istmo de Tehuantepec y la construcción de 300 caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra para los estados de Oaxaca y Guerrero, donde hay municipios que no están pavimentados, entre otras. Sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, López Obrador informó que del 15 de agosto al 15 de octubre se llevarán a cabo consultas con especialistas y ciudadanía en las que se analizarán tres caminos. Continuar con la obra, que está en proceso, usar la base militar de Santa Lucía como nuevo aeropuerto o concesionar la obra para que no se utilice el dinero del presupuesto público. Sin embargo, recordó que se ha invertido más de 80 mil millones, pero se han ejercido 45 mil y 35 mil están en el fideicomiso. Estos proyectos se planean actualmente con el objetivo de considerarlos en el presupuesto de egresos 2019. Y en otras noticias, las conversaciones que el gobierno de Estados Unidos mantiene con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntan a lograr algo positivo en la relación bilateral, afirmó el presidente Donald Trump. Trump aseguró que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se logrará algo muy bueno. El mandatario estadounidense habló ante inventores y empresarios reunidos en la Casa Blanca a pocas horas de que los tres socios renueven este jueves en Washington las negociaciones buscando lograr un acuerdo el mes próximo. El domingo pasado, López Obrador dio a conocer de manera pública el contenido de la carta que envió a Trump, donde le propone una serie de políticas para reducir la migración y concretar acuerdos para enfrentar de manera conjunta problemas bilaterales. La carta se entregó en la Ciudad de México al equipo de trabajo que encabezó el secretario de Estados Unidos, Michael Pompeo, el pasado 13 de julio, en lo que fue el primer acercamiento del ganador de los comicios mexicanos con miembros del gobierno de Estados Unidos. Y continuando con la información, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Chipango diseñaron cuatro aplicaciones para un robot de uso agrícola, con la finalidad de apoyar a pequeños y medianos productores del medio rural. Originalmente, este robot participaba en la siembra de granos grandes como maíz y frijol. Sin embargo, los creadores decidieron ampliar sus funciones y ahora también podrán sembrar granos chicos como cebada, arroz y trigo. También podrá ser utilizado como aspersor de fertilizantes, agua, plaguicidas y fungicidas, y además incluirá la detección, manejo y retiro de maleza, lo que ayudará a que estos procesos sean más fáciles y rápidos. El robot cuenta con llantas especiales para diversos terrenos y con un sensor giratorio que le permite mapear su trayectoria. Todo esto lo hace único a nivel mundial, pues se adapta a las necesidades de la agricultura mexicana. Y pasando a otro tema, con el propósito de fomentar el intercambio cultural, así como de promover y apoyar proyectos de teatro contemporáneo, llega la octava edición del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, Dramafest 2018, con Suiza como país invitado y el Estado de Oaxaca. El encuentro buscará generar un diálogo binacional entre México y Suiza. Por tal motivo, será teatro proveniente del país invitado en la Ciudad de México, y más importante aún, este país llevará dramaturgias a Suiza. Aurora Cano, directora artística del festival, explicó en conferencia de prensa que este se realizará el 2 de agosto al 2 de septiembre en la Ciudad de México, del 3 al 9 de septiembre en Oaxaca, y del 20 al 29 de septiembre en Suiza. Durante la parte final de la conferencia, Aurora Cano habló sobre el proyecto Careoque para 2, que tendrá lugar en diversas estaciones del metro, donde los espectadores se convertirán en actores de una historia llena de sorpresas. Y para finalizar, la ingeniera en alimentos, Mónica Dorado Martínez, egresada del Instituto Politécnico Nacional de Zacatecas, creó una harina premezclada para cocinar pastel sabor chocolate y una barra energética, cuya principal característica es que están hechos con harina de chapulín. Su objetivo es ofrecer nuevos productos funcionales dentro de las nuevas tendencias, por alimentos novedosos y con mayor contenido nutrimental. Ambos productos tienen tres veces más proteínas que los que hay en el mercado, y además de que su creación produce menos contaminación e impacto ambiental. Para producir la harina de chapulín, se utilizan deshidratadores, pulverizadores y tamices que procesan al insecto, ya que tiene un alto contenido de humedad y se requiere un determinado tamaño de partícula para ser considerada como harina. En el futuro, Mónica Dorado comentó que buscará ampliar la gama de sabores, y ambos productos ya están finalizados y evaluados, por lo que ya se encuentran en procesos de registro y ya pueden ser adquiridos bajo pedidos por internet. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernanda Zúñiga y agradezco que hayan seguido esta transmisión. Y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio, mexiconews.org.com, para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!